Música Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los marcos, se acaban los tomates, se acaban los piruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías y también el aguantate y las cosechas de mujeres nunca se acaban. Música Mira, mira Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los dongos, se acaban los tomates Se acaban los tiruelos, se acaban los melones, se acaba la sandía y también el aguacán Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los dongos, se acaban los tomates Se acaban los tiruelos, se acaban los melones, se acaba la sandía y también el aguacán Y la cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba